Y los ejercicios que habíamos hecho con estas distribuciones eran mediante combinaciones y probabilidades. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿O me estoy equivocando con ustedes? ¿Le estoy hablando en chino, señor Hidalgo? ¿No? No le dicen aquí, yo tengo de combinación y eso, y de la probabilidad de un ejercicio. Ya, por eso, esa era la distribución normal. ¿Sí? De combinación y de probabilidad, ¿no es cierto? Deja, decimos de un ejercicio. Ya, ok. Entonces, bueno, no son muy importantes estos ejercicios debido a, debido a que un, algún desocupado que no tenía nada que hacer. Dijo, voy a ponerme a calcular todos estos coeficientes para las personas que quieran recibirlos, ok. Entonces, él se puso a hacer una tabla, y es la tabla que usted tiene en la página 91 de su libro. Si usted lo ve, es una tabla bastante grande, abarca todo el libro. Hay tablas que son más extensas, ok. Pero es esta, en definitiva, la tabla que manejamos el día de hoy. Miren, esta se llama tabla de distribuciones o de probabilidades puntuales en la distribución normal, ok. O en la distribución, perdón, binomial. Próxima clase vamos a ver distribución normal, que eso ya es otra cosa. Ok. Entonces, para poder ver esto, porque usted ve un montón de números, dice, ¿y esto cómo se... ¿Con qué se come? ¿Qué es? ¿Cómo se maneja? Pues les voy a explicar en esta oportunidad. Usted, para poder manejar esta tabla, usted necesita tres evidencias, o tres valores. La primera, el número de veces que se repite el experimento. Recuerde que la vez anterior trabajábamos con cinco repeticiones. ¿Se acuerdan de eso? Que dijimos lanzar una moneda cinco veces, ¿verdad? Tres éxitos, dos fracasos, ok. Ok, entonces, eso. La segunda, que es la probabilidad de éxito. Y la tercera, que es el número de éxitos que yo voy a buscar. Ok, muy bien. Entonces, chicos, ¿Cómo se maneja esta tabla? Miren. Por ejemplo, ¿No? Aquí hay un ejemplo, voy a cambiar de cámara, por favor, présteme mucha atención, porque esto le va a salvar la vida. Ok, miren lo que tengo aquí, que tengo un pequeño ejemplo. Dice lo siguiente. La probabilidad de que salga cara con una moneda trucada es del 30%. Ok, si se lanza una moneda diez veces de manera consecutiva, ¿Cuál es la probabilidad de obtener seis caras o menos? Ok, seis caras o menos. Miren. Entonces, de obtener seis caras o menos, diez lanzamientos y acá arriba están las probabilidades. ¿Cuál había dicho? 30%, 0.3 que está aquí, ¿No es cierto? Entonces, tenemos este, que va a ocupar esta columna, esto, bueno, que es el número 10, y esto, este es el número de experimentos, la N es el número de experimentos, y la X es el número de repeticiones. Ok, entonces, seis aciertos, ¿No es cierto? Mínimo, seis aciertos, o más bien dicho máximo, seis aciertos, diez repeticiones y el 3%. Entonces, yo voy así, hasta llegar a esta, y me sale 0.9894. Entonces, esa es mi probabilidad de obtener seis caras o menos. Ok. ¿Entendieron, muchachos? Muchachitos, muchachones. Muy bien, fácil, ¿Cree que es fácil? Vamos a trabajar con una probabilidad acá, ¿Ya? Digamos que, en la probabilidad de, qué sé yo, de lanzar el dado, ¿Ok? ¿Ya? De lanzar el dado, y que salga, qué sé yo, que salga. Yo lanzo el dado, y tiene que salirme, cuatro, de siete lanzamientos, que me salgan cuatro caras. Perdón, del dado, que me salgan cuatro números uno, por ejemplo. Ya. 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 Vamos, chicos, vamos. De siete lanzamientos, cuatro números favorables para mí. Ok, miren, lo voy a hacer yo. ¿Cuál es la probabilidad de acierto del dado? Vamos, ¿Quién me dice? Vamos, chicos, vamos. Pregunta, ¿Cuál es la probabilidad de acierto del dado, señorita Keyla Mena? Seis. No es seis. No es seis. A ver, señor Hidalgo, la probabilidad de acierto de un dado. Tenemos que dividir los siete lanzamientos para los números que quiere sacar, ¿Verdad? No. Le dije que arriba, en la tabla de arriba, ya están las probabilidades dadas. ¿Ok? ¿Cuál es la probabilidad de acierto de un dado? Si yo le digo que quiero sacar el número dos cuando lance el dado, ¿Qué probabilidad hay de que yo saque el número dos? Una de seis. Una de seis. Entonces, ahí va su probabilidad. Usted debe conocer que la probabilidad del dado es un sexto. Aquí está. ¿Sí? Entonces, esta columna le pertenece a usted. ¿Ya? Vamos con los lanzamientos. Yo le dije, ¿Cuántos lanzamientos? Siete lanzamientos, ¿No es cierto? Entonces, aquí hay cinco, seis, siete. Entonces, este bloque es suyo. ¿Verdad? ¿Ok? Y dentro de eso, que usted saque cuatro. ¿Ok? Entonces, usted mira esta línea y es aquí. Cero coma cero uno cinco seis. Esa es la tabla de probabilidad de que a usted le salga. Esa. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? 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 Otro. Supongamos que yo lanzo una moneda ocho veces. Y de las ocho veces, quiero que cuatro me salgan cada. ¿Qué probabilidad habrá? ¿Qué probabilidad habrá? 0,2735. No. 7,2 7,34 vamos, alguien más alguien más que me afirme eso o no señor Ruiz, Aarón cuénteme ¿cuánto sale? no, no lo acabo de hacer hágale, si no tiene que hacer nada solamente tiene que ver la tabla es así, siempre es que a mí me refiero a que no estoy seguro ¿qué fue señor Ruiz? ¿qué fue señor Ruiz? ¿quién más tiene la respuesta chicos? ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? dicen si es 0,27,34 si es 0,27, sí, si es 0,27,34 ¿cómo entonces? ¿cuál es la probabilidad de que salga cara en una moneda? es del 50% ¿no es cierto? sí que es 1 sobre 2 o es 0,5 o el 50% entonces busca usted aquí ojo, este no es este es 0,05 busca y estamos aquí 0,50 es el último y usted baja hasta donde tenga las 8 n igual 8 y el 4 ¿no es cierto? y le sale 0,27,34 esta es mi respuesta ¿sí? muy sencillo chicos así se hace y como les veo que están tan participativos de ver página 92 ejercicios 1 y 2 chicos ¿ok? ¿estamos de acuerdo? página 92 ejercicios 1 y 2 listo eso nomás chicos hasta ahí quedamos cuídense mucho gracias